Hoy me vino la gana que no las musas Hoy no tengo pretextos ni disculpas para cantarte a ti Para escribirte un verso y descolgarte desde aquí Hasta las ganas de la mañana ya por venir Fui primero del segundo del año Mientras esta mujer rompe el espacio para inventarse al fin Para mirarla toda en silencio y de perfil Tomo su mano como escenario para existir Y es que no importa que digan que está brillado Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digan que está brillado Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol Se detiene el reloj sobre nosotros De las días que resbalan por sus ojos y se cuela la luz Y se enreda en tu pelo pero la vive das tú Por hoy diamante por un instante de tono azul Y es que no importa que digan que está brillado Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digan que está brillado Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol Na 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 Gracias.